El último jueves se celebró por el marco del 453 aniversario de Chancay, la Noche Criolla, con participación de artistas nacionales y locales. Uno de los grupos que participó fue el de Fernando Reyes, quien ya tiene 30 años en la música y su agrupación se llama Alma Criolla. Pero lo que le caracteriza es el gran sentimiento que pone a cada uno de sus temas. ¿Cuál prefiere, los jaraneros o tal vez los cortavenas? Bueno, por momentos las jaranas para alegrar y para recordar también los valses apausadamente. Reñego, reñego la suerte que llevo contigo, soy oso a pensar que no puedo dejar de quererte. También participó Víctor Santa Cruz, de la agrupación Son y Sabor. Don Víctor ya tiene en la música un promedio de 60 años. Yo domino mi, digamos, mi instrumento, domino mi voz y comparto con mis compañeros. Y hacemos un son y damos, pues, alegría a todos los que participan. Por eso si estamos organizando una fiesta, por supuesto. Nacían algunos guitarristas para que mañana pasara o que me acabe yo, ya estaban dos, tres, cuatro de mis compañeros. Y acá en Chacá ya no hay guitarristas. Entonces, ¿cómo se ameniza una música criolla si no hay guitarra? La guitarra es la base para la música criolla. Hasta el animador de la noche, tan criollísimo, pide saber estar orgullosos de nuestra villa de Arnedo. Tengo 61 años, toda mi vida me ha gustado la música criolla. ¿Qué es lo más bonito de ser chancayano? Amar la tierra, o sea, lo que es tuyo, lo que es nuestro. Y un chancay bonito de ahora, ¿cómo no quererlo? Que gocen todo lo bonito y no solamente en esta semana, todo el año. Porque el chancay es para gozarlo. Y que la jarana sea grande. Por supuesto, que dure la jarana 400 años más. Y agradecerles a ustedes que son jóvenes y que siempre hagan que el chancay siga creciendo. Lo cultural, lo deportivo, todo. Fue tanta la jarana que no faltó el baile. Silvia del Río fue otra de las criollas de esta noche. Contenta de encontrarme aquí, celebrando un aniversario más de nuestro querido chancay. Muchísimas gracias por esta noche maravillosa, a este programa tan lindo. Otra nota. Silvia también nos cuenta de sus últimos logros. Muy bien, para que gracias a Dios, viajando mucho por el extranjero, hacer presentaciones, cultivando como siempre nuestra música peruana, nuestra música criolla. Y jamás va a morir, siempre la mantenemos presente. ¿Cuál es el último tema que te está pidiendo la gente? Bueno, está dentro de mi CD que se llama Pasito a Paso. Es un tema de Chabuca Granda. Pasito a Paso otra vez, por las veredas quietas al sol, la madre selva el pacán, y orbonisperos melocotón, el corazón antañón viajara de regreso al ritmo ya olvidado de la vieja ilusión. Muy bonito tema, ¿qué tal? ¿Y qué es lo mejor a ti que te ha pasado dentro de la música criolla? Lo mejor de haber compartido escenarios con grandes, de haber pertenecido a una agrupación donde estuve 20 años, Perú Negro, y bueno, también haber participado en el marco musical del programa Una y Mil Voces, Canal TV Perú, Canal 7, con Cecilia Barraza, fue lo mejor. También participó de la noche Milagros Guerrero, incluso haciendo dúos con Silvia del Río. Del mismo modo, no podía faltar Amparito Soto, la imitadora de Carmencita Lara. Ella fue mi ídola y mi maestra a la vez, gracias a ella estoy ahorita conociendo todo lo que es mi Perú. Son tantas cosas que, gracias a ella y a Dios, de haberme dado este don, que es como dice Ricardo, yo cierro los ojos y es la voz de ella, y la verdad que muchas cosas. ¿Algún proyecto para el año que se viene? Mi música, mis letras mismo de Amparito Soto, no como Carmencita Lara, pero claro, con los mismos sonidos de ella casi. Para Carmencita Lara, de Yo Soy, este ambiente es algo pesado. Sí, no es fácil, yo incluso ahorita, yo llego de Ica, anoche estuve en el Callao, me tuve que ir a Ica porque tenía un evento hoy día a las 12 del día, así que de ahí he tenido que venir para acá a Chancay, sí, a veces se pasan malas noches, pero vale la pena. Sin embargo, nos deleitó con su prodigiosa voz de los profundos temas de Carmencita Lara. Yo no sé qué le hicieron a Carmencita Lara, porque todos los temas donde yo voy, canto los temas de ella y lloro a la gente, la verdad que sí, mucho. ¿Y usted? También he sufrido mucho. Te quise de verdad, te amé con gran pasión, y todo mi querer fue solo para ti. También tú me juraste es amarme con pasión, y fue una mentira. Ya, ahí no más, más sorpresa viene. Para esos amigos que están tomando mucho, ¿qué le diría usted a ellos? Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer. Amigo, deja de beber. Escucha mis palabras, que así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó. Esa mujer siempre te engañó. Pero eso le gusta a la gente. Que siempre me lo reclaman, amigo, amigo, pero no, creo que ellos no entienden la letra. Son muy navideños, le gustan los adornos, tal vez. Sí, eso sí. Es como el cementerio sin flores, pues, ¿no? Imagínate.